¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La serie navideña de Netflix Dash and Lily es un regalo dulce y festivo que lo convierte en un atracón fácil. Sin embargo, tal y como sucedió en la serie, los protagonistas Austin Abrams y My Dory Francis tuvieron que conocerse a través de un diario. Por eso hoy te presentamos Austin Abrams le propuso a My Dory Francis conocerse a través de un diario igual que Dash y Lily. La encantadora miniserie cuenta la historia de dos adolescentes, Dash interpretado por Austin Abrams, un chico que no le agrada la navidad y Lily interpretada por My Dory Francis, un amante de la navidad y de los villancicos que se encuentra en una temporada de vacaciones solitarias. Sin embargo, no corren exactamente en los mismos círculos, pero se encuentran por casualidad cuando Dash recoge el diario de Lily en la librería Stan y comienzan una aventura claramente neoyorquina. Sin embargo, gracias a la naturaleza de la historia, Abrams y Francis no pasaron mucho tiempo juntos en el set, pero al actor se le ocurrió una forma creativa para que ambos lograran conocerse y así formar una amistad. Por lo que en una reciente entrevista con Hollywood Life, la actriz reveló cómo fue que el protagonista de Chemical Hearts le propuso la idea. Pasamos nuestro propio cuaderno rojo, en realidad esta fue idea de Austin. Se acercó a mí, creo que fue como el segundo día, y me dijo, sé que esto puede sonar un poco extraño, pero tal vez quieras probar esto. Yo estaba como 100% sí, porque soy una nerd y estoy tan dispuesta a hacer un esfuerzo adicional para entrar en el personaje, así que pasamos nuestro propio cuaderno durante quizás un mes y medio y nos revelamos cosas y nos conocimos y luego lo dejamos en nuestros trailers, explicó Francis. Y así como el destino unió a Lily y a Dash, Mylory cree que el destino la unió con Austin, pues a pesar de no haber convivido mucho en persona y su vínculo a haber nacido de un diario, cree que encontró a un gran amigo en Abrams. Trabajando con Abrams no sabía si nos llevaríamos bien y estaba nerviosa por eso, resulta que Austin y yo debíamos conocernos y hacernos amigos, y ahora lo tengo en mi vida como un compañero, artista y amigo. Así que definitivamente creo que algunas de estas experiencias que suceden se siente como el destino, porque pueden terminar siendo muy bonitas o te enseñan mucho, expresó la actriz. Por su parte, Austin también detalló que la idea del cuaderno les ayudó mucho a poder interpretar mejor a sus personajes y lograr una amistad fuera de pantalla. Apenas pudimos vernos porque estábamos filmando en días diferentes, así que fue similar al programa en términos de no poder interactuar. Mantuvimos un cuaderno también para reflejar el espectáculo y también para conocernos un poco y generar cierta confianza entre nosotros, admitió el actor. Así que parece ser que la historia en pantalla que ambos interpretaron nos aleja mucho de la realidad, pero ¿tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.